Muchas gracias, Presidenta, por tomar la comunicación. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oiga, cuéntenos, ¿cómo va todo? ¿Cómo está la organización? ¿Qué nos puede decir de lo que sucederá el próximo domingo? Bueno, pues te puedo platicar que ya todo está listo para que el próximo 4 de junio salgan a votar los 12.7 millones de mexiquenses que están registrados en el padrón. Hemos estado en meses intensos de trabajo para lograr esta organización, esta logística que requiere una elección de este tamaño para ponerlo en perspectiva. El Estado de México concentra los listados nominales de 11 estados de la República y bueno, pues aún nos comparamos con el electorado holandés, por citar algunos ejemplos. O sea, es como si fuera Holanda. Exactamente. O sea, de ese tamaño la organización. Cuéntenos un poco cómo va a estar el asunto. O sea, ¿se instalan las casillas a qué hora? ¿Se cierran las casillas a qué hora? ¿Hay los primeros resultados a qué hora? ¿Cómo será el esquema, el horario, la agenda del próximo domingo? Mira, las casillas se abrirán a las 8 de la mañana. Cerrarán a las 6 de la tarde. Y bueno, posterior a esto, el programa de resultados preliminares empezará a arrojar las primeras actas capturadas y digitalizadas a partir de las 7 horas, con cortes cada 15 minutos. Y bueno, pues esto es en cuanto al programa de resultados preliminares, que lo desarrollamos nosotros en el Instituto Electoral del Estado de México. Y después tendremos el conteo rápido. El conteo rápido es desarrollado por el INE. Y bueno, hacen una muestra aleatoria. En este caso van a ser 700 casillas. Y con base en esta información, estiman modelos estadísticos para poder determinar rango de porcentajes para cada una de las candidatas y para la participación ciudadana. El conteo rápido, ¿hay una hora determinada en donde podremos conocerlo? Pues mira, oficialmente no hay una hora. Estimamos alrededor de las 10, 10 y media de la noche poder salir a dar ese resultado. Esto depende realmente de los trabajos del propio comité técnico. Así que bueno, nosotros estaremos pendientes en cuanto recibamos el resultado para poderlo comunicar. Estamos prácticamente a unas 48 horas de que empiece esta jornada de votación. ¿Qué riesgos ve, Presidenta? ¿A dónde ve algunos temas que podrían ser de cuidado? ¿Hay focos rojos? Mira, la verdad es que no hay focos rojos. Hemos estado trabajando en mapas de riesgos, en protocolos de seguridad. No identificamos como tal focos rojos. Por supuesto, también hay una tensión especial en aquellas regiones donde hay una alta incidencia delictiva. Es algo propio de las dinámicas de estas regiones. Pero te puedo comentar que hasta el día de hoy no identificamos pocos rojos como tal. Vamos a estar muy atentos de esto que suceda. Y bueno, pues ahí está la invitación a la ciudadanía para acudir a votar este próximo domingo 4 de junio. Yo sé que habrá que verlo, pero ¿tienen ustedes estimaciones de cuánta gente podría llegar a votar? La verdad es que no. Nosotros no hacemos estimaciones sobre la participación ciudadana. Te comento que en el 2017 la participación fue del 53.5%. Nosotros trabajamos para que todas las condiciones materiales estén dadas para que toda la ciudadanía encuentre una casilla cercana a sus domicilios, que tengan la certeza de que su voto está cuidado. Y que puedan votar en completa libertad y en completa sacrifía. Estaremos ahí pendientes y dando cobertura. Gracias a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias y estoy a la orden. Gracias. Es Amalia Pulido, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. A ver, reiteramos. Empiezan a las 8 de la mañana las aperturas de la casilla. A las 6 de la tarde se cierra, pero si hay gente formada, pues sigue. Sigue hasta el último ciudadano que vote. Si hay gente formada, hasta el último ciudadano que vote. A las 7 de la noche empieza el PREP. Cada 15 minutos se va a actualizar. Y puede pasar algo. Ya nos ha pasado en otras ocasiones. Que de pronto una candidata o un candidato vaya arriba y luego esto se revierta. Porque depende de cómo empieza a moverse el PREP. Cómo van llegando los votos, etcétera. Esto es muy importante porque lejos del PREP está también el conteo rápido. En donde en 700 casillas se va a hacer un conteo rápido. Es un estudio. Es un modelo estadístico con mucha precisión. Y puede ser que a eso de las 10, 10 y media de la noche, se tenga ya el conteo rápido oficial del Instituto Electoral del Estado de México, en este caso. Y que está avalado por el INE. Y ahí se dice, ok, de acuerdo a nuestro conteo rápido, consideramos que tal candidata ganó con tantos puntos. También es factible que el conteo rápido digan, pues que no se pudo llevar a cabo en el resultado porque está muy estrecho o algo por el estilo. Entonces, bueno, pues va a ser muy interesante lo que suceda este próximo domingo. Y yo aprovecho, insisto, para invitarlo a que esté en sintonía en MBS Noticias. A que nos dé la oportunidad de poderlo acompañar y de que podamos estar juntos viendo cómo se desarrolla la jornada electoral y cuáles son los resultados en tiempo real. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y le aprecio mucho los comentarios siempre en el 5571131337. Va de nuevo 5571131337. WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Gracias por ver el video.